Muy buenas costurillas y bienvenidas a mi canal de YouTube. Qué mejor manera de inaugurar este canal que haciéndote un recorrido por mi taller. En este taller paso muchísimas horas trabajando y dándole vueltas a esta cabeza para tratar de ser original. Así que si te gusta el mundo de la costura te invito a que te quedes y a que te suscribas a mi canal. Una vez a la semana voy a subir un vídeo, ya sea un tutorial, un unboxing o algún consejo de costura. Si te interesa algún tema en concreto puedes dejármelo en comentarios que voy a hacer todo lo posible para sacar ese vídeo adelante. Espero que te guste mi taller y que me hagas compañía durante todo el vídeo. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a empezar con este vídeo que me lo habéis pedido un montón, que queréis ver de cerca mi taller, mi oficina, mi sewing room, mi scrap room, como queráis llamarlo. Esta es una vista con la cámara abierta para que podáis ver un poquito todos los ángulos. De todas maneras ahora lo voy a ir enseñando todo un poquito más detalladamente. Y yo estoy ahora mismo en la puerta de entrada de mi oficina, ¿vale? Ahora voy a hacer un recorrido, como os dije, por todos los rinconcitos. No me voy a detener a abrir todas las cajas porque si no este vídeo sería infinito. Bueno, nada más entrar, esta es la puerta cerrada. Ahí tengo colgada lo que viene siendo la tabla de planchar grande, que es la que utilizo cuando tengo que trabajar en serie, cuando tengo mucho trabajo acumulado. Esta tote bag, que bueno, me llegó en un pedido creo que de mi tienda de arte, si no me equivoco. Y sobre la tabla de planchar tengo este pañito blanco que lo voy cambiando, que son retales de tela que me sobran que utilizo para planchar sobre el proyecto, por si la plancha quema, se mancha o algo que no sé, me estropea lo que viene siendo el proyecto. A la derecha de la puerta de entrada tengo este corcho, que ahora lo vacié un poco. Lo tenía muy lleno de regalitos que me van haciendo mis amigas scraperas. Lo que pasa es que al final de cuentas se llena todo mucho de polvo, me da miedo que se estropee y bueno, lo acabé guardando en una cajita con todos los recuerdos. Así que mi idea de este corcho ahora es ir poniendo los trabajos o los proyectos que tengo en mente, de bocetos y demás. Ahora mismo lo he vaciado, lo he quitado todo, sobre todo los proyectos y los bocetos, para no hacer ningún spoiler ni nada por el estilo. He dejado esta fotito que tengo aquí, que es una foto que tengo con mi madre cuando yo cumplí los 15 años y luego tengo lo que viene siendo el planificador mensual, que es lo primero que veo cuando entro a la oficina, al taller. Luego aquí en el revistero este de Ikea tengo todos mis patrones. Como son muchos, decidí ponerlo en un revistero y con estas fundas plásticas y ahí les voy poniendo etiquetas y los voy separando y para mí así es mucho más fácil cuando tengo que utilizar un patrón para trabajar sacarlo. Y luego está esta carpetita también, que está llena de patrones pero que no son patrones de mi propio diseño, que son patrones que ponen compañeras costureras gratuitos en YouTube y los descargas y los puedes hacer. Bueno, mi escritorio principal de trabajo es este. Es de Ikea, de la gama Malm, si no me equivoco. Y lo que tiene de bueno este escritorio, que es por lo que más me gustó, fue que tiene una mesita pequeña que se extiende, ¿vale? Se puede cerrar y meter por completo debajo del escritorio y si no la extendemos y tenemos una mesa de apoyo. Ahora mismo, como estáis viendo en esta mesa de apoyo, yo tengo las cosas de plancha. ¿Por qué? Porque coso aquí y simplemente me giro y tengo la plancha enchufada con esta almohadilla para planchar. ¿Vale? Esta almohadilla la compré en Amazon. Yo después, en la cajita de información, os voy a dejar todos los links por si queréis ver algo o si os interesa comprar algún material que tengo. Esta almohadilla de plancha para mí es muy útil, ¿vale? Porque es sobre todo para trabajos pequeños. Si estoy cosiendo aquí y tengo que planchar alguna costura o abrirla, me es realmente útil tenerlo aquí porque, como dije, me giro con la silla y no tengo que estar poniéndome de pie o montando la tabla de planchado que estaba antes que os enseñé en la puerta, que es más grande. La plancha esta, bueno, es una plancha Singer. Yo sé que es muy bonita porque es preciosa. Me la compré prácticamente porque es muy bonita. La vi también en rosa, pero en rosa que no sé por qué salía más cara, así que me acabé comprando la mink. Bueno, me la regaló mi marido, en realidad. Y como plancha no la puedo recomendar porque hay gente a la que le va bien y hay gente a la que le va mal. Entonces prefiero no recomendarla. A mí me va bien. Mucha gente la compró y dice que le pierde el agua. A mí no me pasa, ¿vale? Pero sí que es verdad que no tiene la fuerza suficiente que a mí me gusta a la hora de planchar los proyectos, ¿vale? Entonces la tengo aquí porque simplemente la utilizo, pues como dije antes, ¿no? Para planchar pequeñas cositas. Si quiero ya planchar más grande y tengo que aplanar guata o, bueno, planchar entre tela y que sea un trabajo más duro de plancha, utilizo otra que la tengo hace un montón y que está ya bastante destrozada. Seguimos por la mesa. Bueno, aquí tengo un montón de cositas de scrap, aunque he de admitir que he guardado muchísimo. Antes tenía la oficina muy llena y me causó un poco de, ¿cómo se dice esto? Estrés visual o, no sé, no me gustaba. Quería que estuviesen las cosas un poco más guardadas. Así que simplemente lo vacié todo y me he quedado con lo que utilizo más, ¿vale? Con las cosas que más utilizo. Por si no lo sabéis, a mí me apasiona mucho también el mundo de la tarjetería y del coloreo, del scrapbooking. Así que os voy también a enseñar cositas que tengo, sobre todo para el tema del coloreo. ¿Qué tengo aquí en el escritorio? Bueno, tengo este compartimento. Es agregado al escritorio de la misma de Ikea también, de Mal. Y tiene dos cajoncitos. En uno de ellos, en este de aquí, guardo todo lo que es de la tablet y lo que utilizo para trabajar. Y en este de aquí, tengo las cosas de la máquina al coser, ¿vale? Las canillas, hilos que suelo utilizar más a menudo, prensatelas, agujas, aguja para coser a mano. Bueno, todo lo que tengo que tener más a mano para la máquina con la que coso, que está aquí. Este organizador de cajón es muy práctico. Creo que lo compré en Amazon también. Aquí tengo a... No voy a decir el nombre porque si no, se activa. El organizador este, que aquí tengo tijeras, pegamento, pues esta sisa ya, esta pequeñita, cinta de doble cara. Bueno, todo lo que utilizo más para el tema de tarjetería. Bolis, rotuladores, un poco de todo, pinceles, una regla pequeñita. Bueno, tengo aquí un poco de todo, ¿vale? Estas perforadoras, que son las que más utilizo. Estas que son para perforar las esquinas, que también son las que más utilizo. El de los círculos. Este cúter no lo utilizo nada, pero bueno, quedaba mono. Y ahí están las reglas. Un poquito de washi, que yo los utilizo sobre todo para... No los utilizo para decorar ni nada por el estilo, ¿vale? Los utilizo pues cuando tengo que pegar algo y luego despegarlo. Y los de la máquina de coser. Bolis de todo tipo, que son los que más utilizo para agendas, para tarjetería. Un poquito de clips. Que los pongo ahí también porque los utilizo mucho. Esto que me lo regaló una amiga, que es para estampar, para presionar mejor, para la hora de estampar los sellos. Aquí en este botecito tengo de estas cositas. Los stickers. Estos que son, bueno, de brillito y de colores para el tema de la tarjetería. La esta del pegamento. Pegamentos, glossy, brillito. Bueno, esto es un poco todo el tema de tarjetería, ¿vale? Lo tengo acá metido porque cuando me siento a colorear o lo que sea, lo que hago es quito esta parte, coloreo ahí y luego pues trabajo sobre esta zona. Como no lo hago muy a menudo, últimamente, pues dejé poquito espacio. Estas son las brochitas para las Distress. Para las Distress Oxide o para las Distress Inks. O bueno, digo Distress, pero en verdad para cualquier tipo de tinta. Los aris de Sara, que tengo todos estos. Este es un cuadrito que me hizo Sara, ¿vale? Esta tacita me la regaló una amiga. Y tengo aquí todos los pinceles, pues los que más me gustan. Los de mejor calidad para la hora de pintar con acuarelas. Porque me gusta mucho también pintar con acuarelas. La máquina de coser que utilizo para trabajar. Es una máquina semiprofesional. Yo le compré aparte la extensión, la mesa, que es bastante más cómodo para mí. Y bueno, ya os haré otro vídeo sobre las máquinas de coser que tengo. Con las que ya trabajé. Las que no he vuelto a utilizar y demás. Para que, por si os interesa y queréis saber. O queréis compraros una máquina de coser. Pues os daré mi recomendación en cuanto a máquina. Esta es la última que me he comprado. Porque, como digo, es semiprofesional. Y es la que me da mejores resultados a la hora de mi trabajo. Aquí abajo tengo mi portátil, el ratón y la alfombrilla del ratón. Esta es una libretita que me hice. Donde voy apuntando cosas que hago a menudo. Que me suelo olvidar. Como, por ejemplo, configuraciones para cortar con la cameo. Combos de colores a la hora de colorear. Si hago alguna libreta, apunto aquí las medidas. En fin, cuando hago cosas a menudo y que luego me olvido. Pues tengo aquí todo apuntadito. Y esto, pues, es como un cuenco. Donde pongo todas las cositas que me van sobrando cuando hago alguna tarjeta. O cuando hago Project Live. Y las voy dejando ahí. Mi sacapuntas. Que para mí es el mejor sacapuntas de la historia. No es eléctrico, ¿vale? Es manual. Con una... ¿Veis? Tiene aquí la manivela. Y se puede ajustar cómo sacas la punta. Si la querés un poquito más cuadrada. O si la querés más, puntiaguda. Este es el que utilizo para todos los lápices que tengo. Porque me gusta también colorear con lápices. Ya lo veréis. Bueno, al filetero. Y por aquí abajo de... De esta mesa. Os enseño. Que esta cajonera que veis aquí. A mí no me gusta nada porque es súper inestable. Pero aquí tengo todo, todo, todo lo del Project Live. ¿Vale? Todo lo que utilizo cuando me pongo una vez cada tanto a hacer Project Live. Porque mi Project Live no es mensual ni nada por el estilo. Me pongo cuando me apetece. Está aquí. Tengo. Os lo voy a abrir un poquito. Yo estaba apuntada al kit de Project Live de Kimidori. Me quité porque no me gustó absolutamente nada. Me quedé, creo que fueron cuatro o cinco meses. Luego vi que era todo exactamente igual. Y al final me he quitado. Así que ahí tengo los kits. ¿Vale? Las bolsitas con los kits. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo tarjetas de Project Live que voy comprando que sacan pues algunas diseñadoras. Aquí tengo todo lo que son en estas cajitas, las pegatinitas, recortes y demás. Y en este último tengo todo lo que son troqueles. Para el Project Live pues de los meses, de los días, tarjetitas, pues sellos. Y aquí abajo en esta fundita tengo la base de estampar sellos que utilizo para el Project Live. Y estos son pues maderitas. Y aquí en esta latita tengo un sello que me compré hace un montón, que me gusta mucho. Que es de alfabeto, como así como de máquina de escribir. A ver si se enfoca bien. ¿Vale? Aquí. Y a mí este tipo de tipografía me gusta un montón. Y bueno, estas son las cositas que utilizo pues eso para el Project Live. Aquí las tengo todas metiditas en esta cajonera. Bueno y aquí arriba, en estas tres cajas, pues son cosas un poco de todo. ¿Vale? En esta primera caja que no está etiquetada, tengo regalitos que me van haciendo, tarjetas, tags, etiquetas que me van mandando mis amigas. Las tengo ahí guardaditas. Después de tenerlas un tiempo en exposición, las suelo guardar ahí en la caja. En esta que está en la del medio, que está etiquetada, pone varios. Pues son solo cosas de trabajo, ¿vale? Son hilos, cuerdas, enganches, para bolsos y demás. En esta que pone costura, pues son cosas de costura. Más hilos, más historias, prensatelas y tal. Que bueno, que tampoco es muy interesante enseñarlo. Luego tengo este foco. Que lo puse en medio de los dos paneles. Porque depende si estoy trabajando en una mesa o en otra mesa, lo muevo para un lado o para el otro. Yo me levanto por las mañanas muy temprano a trabajar, tipo 6 de la mañana. Entonces, pues necesito un foco para alumbrar cualquiera de las dos mesas en las que esté trabajando. Esta es una lámina que hice yo, ¿vale? De una nenita cosiendo, así que la he enmarcado y la he puesto ahí. Aquí tengo el carrito de Ikea. O sea, este carrito es todo dedicado a lo que viene siendo la maquinita de aquí arriba. A la Big Shot, ¿vale? Aquí abajo están todos los troqueles que tengo. Y aquí abajo están las carpetas de embossing en frío y también más troquelitos, ¿vale? Debajo de esta de Ikea, ¿vale? Que la puse aquí. Pues como es su almacenamiento, tengo un poco de cosas random, ¿vale? A ver, aquí, troqueles. Tengo todos los troqueles que yo lo que hago cuando los compro, como el packaging que viene con los troqueles es bastante malo, los meto en, o en sobrecitos, así, ¿vale? De estos que venden en los bazares, o los meto en bolsitas de los sellos, ¿vale? Los voy, nada, le corto un plástico blanco y lo meto ahí. Algunos tienen esta de la marca, pero son muy pocos porque como hago los cartones a medida del plástico, pues los acabo metiendo con cartón blanco. ¿Veis? Aquí tengo también más troqueles. Todo esto es enfocado a lo que viene siendo el mundo de la tarjetería, ¿vale? Que a mí me gusta muchísimo. ¿Veis? Aquí tengo más. Estos son muy grandes y algunos están casi sin estrenar. Algunos, bueno, la mayoría, están sin estrenar. Aquí tengo placas de la Big Shot. Y aquí abajo tengo carpetas de embossing de todo tipo. Las tengo aquí en esta cajita. Y estos son troqueles pequeñitos. Troqueles pequeñitos de sentimiento, troqueles pequeñitos de banderolas. A ver, voy a girar el carro. En esta cajita tengo todo lo que viene siendo los adhesivos en 3D para dar volumen con Juan y demás. Y aquí tengo la sidekick pequeñita de la Big Shot, ¿vale? Y este papel, pues, de servilleta para cuando tengo que pintar con acuarelas o con tintas y demás. Bueno, ese es el carrito de IKEA. Ah, bueno, y esta es, pues, este cacharrito que no sé cómo se llama, giratorio. Y yo simplemente, pues, lo utilizo de inspiración, ¿vale? Voy haciendo tarjetitas que me quiero quedar para mí y las voy poniendo aquí. Esta es la última que hice de verano con unos sellitos de la Unfam. Y, bueno, seguimos sobre todo con el tema de la costura. En estas cajas de aquí arriba, ¿qué tengo? En estas cajas de aquí arriba, pues, es parecido a las que tengo aquí. Son todas cosas de costura. Ahí tengo todas las cremalleras de todos los colores, tamaños y demás. Encima tengo la cajita de donde compro cremalleras de Sewing Cat. Aquí al lado tengo lazos, ¿vale? Los lazos que utilizo, pues, para decorar cualquier proyecto, para colgar de las cremalleras. Y ahí pone lazitos, porque en vez de ser los lazos enteros, pues, son trocitos de lazos que me van sobrando o demás. Aquí tengo, pues, la palabra Sew, que es costura en inglés. Pesas. Estos son pesas para ponerlas sobre las telas y que no se me muevan a la hora de cortar, que me las hizo una amiga. Aquí tengo este erizo que lo uso para poner alfileres. Otro alfiletero. Esta regla rosa que veis aquí no es que sea rosa. Era, en realidad, de color madera. Pero es la primer regla que me compré cuando me puse a estudiar patronaje. ¿Vale? Entonces, como ya no la uso, la quise guardar de recuerdo. Y lo que hice fue pintarla de rosa, porque la madera estaba toda rayada, toda escrita, y la pinté de rosa para ponerla ahí de adorno. Esta que está aquí en la fotito es mi madre. Y aquí tengo este rollo de papel, que es de Ikea. ¿Vale? De la parte de los niños, para que los niños coloreen. Yo lo compro porque es el que utilizo para hacer los patrones. Entonces, lo dejo aquí, colgadito. Cuando lo necesito, lo saco y hago los patrones ahí. Todas mis tijeras de tela. Esto es todo lo que utilizo de tela, para cortar tela, para cortar guata o fieltro, para cortar tela, para cortar tela y para cortar tela. Aquí tengo un alfiletero, mechero que utilizo siempre, mis etiquetas. Pero la utilidad de esa pinza es ir apuntando los pedidos y demás y me voy tachando y voy ayudándome con la organización. Todas estas cajitas, no sé cómo llamarlo, para organizar, pues tengo pinzas de costura. ¿Vale? Para cuando no puedo usar alfileres. No las quiero ir sacando porque con una mano se me puede caer y voy a hacer un lío. Alfileres, cadenitas, arandelas, cintas métricas. Esto es un poco random, la verdad. Ah, bueno, sí, hay cintas métricas. Hay maquinitas de estas para hacer los bies. Enganches, que son los que suelo utilizar más a menudo. Y todo esto que está aquí son todos prensatelas. En total creo que hay como 25 o 30 prensatelas. Hilos. Tengo, pues estos hilos siempre están en el adorno, no los utilizo. Los compré en un bazar, pero me gustaron mucho los colores y ahí están. Estas son canillas, ¿vale? Yo tengo muchas cajitas de canillas hechas. Creo que tengo cuatro o cinco en total. Y las hago, por ejemplo, me siento una vez al mes y hago todas de color. La mayoría son de color crema porque es lo que suelo utilizar siempre. Tengo muchos hilos, pero siempre intento utilizar el color crema, a no ser que sea un color en plan negro, un verde muy oscuro que necesite utilizar el mismo color de la tela en hilo. Aquí tengo los estos de las cremalleras, que es de ese Winkat, de las cremalleras que suelo utilizar. Mi libreta, donde apunto los pedidos y las cosas que tengo que ir haciendo. Esta es la de este año, me la hice hace poco. Y aquí tengo, en este lado, todo lo que es el packaging, ¿vale? Cuando tengo que enviar los pedidos, pues aquí tengo mis etiquetas, mis pegatinas. Esto en verdad no sé qué es, a ver. Ah, bueno, fiso. Esta maquinita de coser que me la regaló una amiga. Libreta de apuntes, como la otra que tengo de scrap, pues esta es de costura. Estos son todos hilos, pues eso para el packaging también. Tarjetas, flyers que van con los envíos, con los pedidos. Y aquí tengo, pues lo que más utilizo cuando me pongo a trabajar en esta mesa. Que es pegamento, perdón, para cuando tengo que hacer los patrones y tengo que pegar algo. Un destornillador, que nunca falte un destornillador en la oficina. Bolígrafos para tela, bolis normales, lápices, portaminas. Y esta es de herramientas, ¿vale? Tengo unas pinzas, tengo esto que es lo que utilizo para darle la vuelta a las piezas y sacar bien las esquinas. Esto lo utilizo para lo mismo. En realidad es un... para abrir sobres. La máquina para poner los snaps. Un punzón, una brocha de maquillaje, que la utilizo cuando hago muñequitos de tela y tengo que pintar los coloretes. Ah, esto que está aquí me lo envió una amiga. En este dedal grandote, ¿veis? Es un dedal, que es así como... no sé si se va a ver bien. Holográfico, se dice. Bueno, tijeras, tijeras, tijeras y más tijeras. Muchas tijeras y cúter. Y las dos reglas que más utilizo para hacer los patrones. La otra mesa que tengo, que en esta mesa yo trabajo de pie, ¿vale? Tengo la base de corte esta enorme, que es una maravilla, que es de la canilla, ¿vale? Es la más grande, es el tamaño A1 y pues la uso hasta... vamos, es que es donde más trabajo. Y corto las telas, trabajo de pie, marco los patrones en las telas. Está enfrente a la ventana, que es donde tengo más luz, desde donde grabo también los vídeos. Y aquí arriba, hace poco, puse este pedazo de foco. Bueno, no lo puse yo, lo puso mi marido, que es muy apañado. Y me da, pues eso, mucha luz para el tema de las fotos y para el tema de los vídeos. Utilizo, tengo la suerte de tener esta ventana, por lo tanto, utilizo la luz natural que entra aquí, que es una maravilla. Ahora mismo no tengo ninguna luz en la oficina, son las 12 de la mañana. Y esta es la luz natural que hay, pero a partir de las 2 de la tarde entra muchísima luz. Esta mesa es de cristal, la compré en Wallapop, es un cristal enorme que está pues escrito y tal. Y está puesto con dos caballetes, que lo compré en Wallapop también. Es mesa grande, mesa alta, para trabajar de pie, que para mí es lo más cómodo a la hora de trabajar con telas. Abajo de la mesa que tengo, bueno, tengo eso que es un zapatero, que lo puse ahí para cuando pongo la maquinita esta de aspirar que va sola, para que pueda aspirar por ahí debajo. Eso que veis ahí es relleno para muñecos. Eso que veis ahí es para limpiar la mesa, el cristal, las tablas de corte y demás. Y el agua de la plancha. Aquí tengo la plancha que os decía antes, que es la que más utilizo. Voy a bajar. Esta ya, la pobre que está para jubilarla, pero la verdad es que plancha muy bien. Entonces, pues la tengo aquí. Tengo una grande, a ver, esta. Y luego tengo una pequeñita que se supone que es de viaje, pero bueno, yo no plancho, ¿vale? Uy, que se me cae todo. Yo no plancho, yo solo plancho cuando trabajo. Esta caja que está aquí son retales, retales pequeñitos, que me van sobrando y que pueden ser utilizados. Y debajo del otro caballete tengo mis otras dos máquinas de coser. Bueno, esta que está aquí es una Singer 3221, creo. Y es la primera con la que... Bueno, la primera no miento, la segunda. Me la regaló mi marido para mi cumpleaños, hace un montón de años. Y bueno, la tengo ahí guardada. No la uso ya nada, simplemente la tengo guardada por eso, porque le tengo mucho aprecio. Y esta es mi otra máquina de coser, que también es bordadora. Ya os la enseñaré, como os dije anteriormente, haré un vídeo sobre mis máquinas de coser. Bueno, ¿aquí qué tengo? Bueno, aquí tengo todo lo que es polipiel y telas que compro por muchos metros, ¿vale? Las doblo, mi marido me cortó a medida esa madera y me la puso entre caballete y caballete. Aquí tengo estas cajitas, creo que son de primar, que aquí tengo entre tela adhesiva. Debajo de... en esta tal tengo focos y cosas para grabar, cables y tal. Aquí detrás los rollos esos son de estabilizador, fieltro textil de diferente grosor. Tengo también por ahí atrás guata enrollada. Las reglas, las reglas que utilizo para trabajar, para mí ser una salvación. Son reglas grandes, son reglas de patchwork, ¿vale? Y las tengo puestas en este organizador de reglas. Tanto las reglas de patchwork, la mayoría, quitando esta que es de idea, la mayoría son de la canilla, ¿vale? Son unas reglas muy buenas y me gustan un montón. Y luego esta... este organizador de reglas también es de la marca La Canilla, ¿vale? Tengo esta... ah, esta es para hacer las curvas, pero esta me la compré en Aliexpress. Que si queréis también os dejo los enlaces. Esto es tela de pizarra, que la compré hace mil años y ahí está. Bueno, este es el brazo que utilizo para grabar. La papelera esta pequeñita, ¿vale? Que es la de WIAR, está ya toda manchada y tal, pero es que la uso un montón. Porque yo estoy aquí cortando y tal, y hago fun, lo rastro y lo tiro por aquí. Y esta mochila que me la regaló una amiga, que me la hizo ella para... es para mi cumpleaños. La tele. La tele la tengo puesta ahí porque cuando grabo, conecto lo que estoy grabando a la tele y así veo cómo se está grabando, si está grabando bien. Y bueno, obviamente también tengo YouTube, música, Netflix, la tele y tal. Bueno, aquí tengo todos los papeles que utilizo con la impresora. El cestito este que me lo regaló una amiga, ahí pongo los mandos de la tele y de los aparatejos. La caja de costura de la suscripción de Caja Cadabra del mes de agosto. Solamente la he abierto así, no la he abierto por arriba, o sea, por dentro del sobre porque quiero grabar el unboxing. Ya sé lo que trae porque ya lo he visto por las redes y tal, y bueno, ya os contaré. En un vídeo un poquito más detallado. La estantería está aquí arriba, tengo almacenamiento totalmente random, o sea, ahí puede haber absolutamente cualquier cosa. Los poquitos álbumes que he hecho en scrap, que la verdad es que me gusta mucho hacer álbumes, pero... Bueno, miento, este no lo hice yo. Este de otoño me lo regaló una amiga y estos tres sí que los hice. No los hago mucho porque son muy trabajosos y no tengo mucho tiempo tampoco. Luego tengo esta, que es la de We Are, que se abre y es como una flor. Ahí tengo todo lo que utilizo para decorar las cremalleras. Las pongo... A ver, vamos a abrirlo para que lo veáis. ¿Veis cómo suena? Aquí están todos los... Esto supuestamente, si funcionará bien, pero ya se me rompió, haces así y se abre toda la flor. Pero bueno, esta que está aquí está rota, yo la saco así con el dedito. Bueno, así, ¿veis? Y estas son todas las bolitas que suelo utilizar para poner en los tirados de la cremallera. Ah, y también están estas cositas, 8lets creo que se llaman, que los utilizo de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y aquí arriba creo que tengo ojales, sí, de estos grandotes. Bueno, esta es la florecita esta de We Are, que la verdad, que lástima que se haya roto, pero es súper útil para guardar lo que guardo. Esta cajonera pequeñita que está aquí, que tengo, bueno, aquí creo que tengo, si os digo, la verdad, no me acuerdo. Si la memoria no me falla, creo que acá están los pigmentos para colorear. Sí, pigmentos. Pigmentos de todo tipo, aquí tengo los pigmentos de nubo, que son los que tienen brillo. Los uso muy poco, la verdad, hubo un tiempo en el que me dio por esto, pero ahí está. Ah, y estos son los primeros que me compré de esta, pues esos, los brujo, ¿vale? De esta marca. Creo que los usé dos veces. Bueno, ahí están, ¿vale? En esta cajonera pequeñita. Hubo un tiempo que me dio mucho por los pigmentos y los usaba un montón, ahora ya no. Aquí tengo unas par de flores por si quiero decorar las fotos. Las agujas estas no es que yo teja ni nada por el estilo, simplemente es que eran de mi madre y las tengo aquí guardadas de recuerdo. Bueno, aquí guardo retales de tela pequeñitos, ¿vale? En estos frascos que son de plástico con tapa de lata. Estos frascos los compré en un viaje a Huelva, así que no puedo decir si hay por aquí o no. Mi idea es comprar más. Aquí tengo unos coleteros, que no los hice yo, los compró mi hija el otro día. Aquí tengo las tarjetas, ¿qué hago? Que es lo que os explicaba antes de la tarjetería y del coloreo. Tarjetas, tags y tal. Pues nada, simplemente las voy haciendo, las voy dejando aquí y luego a lo mejor me apunto a algún intercambio, las mando o también para mis amigas para cumpleaños y demás. Cajonera. Bueno, esta cajonera está llena de... ¿Qué tiene esta cajonera, Mariela? No me acuerdo. Bueno, ahora os enseño. Bolis, estos bolis no funcionan ninguno, simplemente los utilizo para que tengo que hacer fotos. Y creo que en estas cajoneras, a ver, a polvos de embossing, todo el tema de tarjetería también. Polvos de embossing, de estas pastas de textura y tal. Estas, que no las utilicé nunca porque no me apaño con ellas. Las probé una vez y nunca más. Todo es un tema de mixmeria para tarjetería. ¿Veis? Pastas de textura de todo tipo, que me voy comprando, que la verdad es que ya no sé si estarán secas o no. Pero bueno, ahí están. La mayoría no se secan. O sea, si son de buena marca, no se secan. Las únicas que me dieron más resultados, que las abrí una vez y las siguientes se me secaron, eran las de... ¿Cómo se llama esta marca? Bueno, creo que la tengo aquí. Bueno, tengo un brillo de esta marca. Ah, de Amelie. Las de Amelie se me secaron en cuanto las abrí. A ver, aquí tengo más. Pasta de textura. Mirad, ¿ves lo que os digo? Amelie. Y esto es pasta de textura. Esto está más seco. ¿Y por qué lo tengo aquí? Pues porque todavía no hice limpieza en este cajón. Ah, esto también es de Amelie. Esto, mirad, está súper seco. Si es que ni se mueve. Se tendría que mover porque esto es gesso, ¿vale? Está dando el contraste de la luz. Aquí tengo esta pasta de textura opaca, mate. Esta sí que es muy buena. Tengo esta otra que es transparente. Tengo esto que es el líquido de enmascarar para cuando pinto para cobreras una vez al año. A ver, ¿qué más? Aquí tengo, creo que más pastas de textura. Ah, o no, sí. Las pastas de textura de la Enfant que me gustan un montón. Vale, tengo el plateado, el dorado, el perla. Esto para polvo de talco. Para el embossing en caliente y el recambio de la tinta de momento. Y en este de aquí, que creo que os lo voy a enseñar así mejor. Tengo todo lo que vienen siendo las pastas de metraquilato para estamparse ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi impresora, que nos dije antes, que me la compré hace poco. Estoy encantadísima. Bueno, hace poco no, me la compré hace bastante. Estoy encantada con la impresora. O sea, me la compré, la verdad es que hace un montón de meses. No llega a ser un año, pero igual cuatro o cinco meses hará. Y no gasté nada, nada de tinta. Y imprimo mucho, ¿eh? Porque imprimo muchos patrones, imprimo muchísimo. La cameo, cuatro, tengo yo. Vale, la utilizo un montón. Me la compré cuando salió. La utilizo mucho para el trabajo, para hacer las etiquetas. Para hacer las pegatinas, para hacer los tags que van de regalo. Bueno, la utilizo un montón. La máquina esta de escribir de Huillard. Que me la compré por Wallapop. Porque, pues, es un capricho caro, la verdad. Que iba a usar una vez al año. Y entonces la conseguí a muy, muy buen precio por Wallapop. Y me la compré por Wallapop. Aquí arriba, bueno, fotitos de mi familia. Un armigrumi, creo que se llaman, de pandas. Que a mí me gustan mucho las pandas. Esta es una tarjeta que... Espera, que la voy a bajar. Que coloreé yo y que hice yo. Que me gustan mucho los sellos de Stampin Bella. ¿Vale? Y esta es una tarjeta que me hice para mí. Y está aquí. A mí me gustan mucho el otoño y el invierno. Lápices. Tengo estos, son lápices acuarelables. Los tengo todos puestos aquí. De esta marca. Que son los primeros que me compré acuarelables. ¿Vale? Esta marca de aquí. Están muy bien, para empezar. Luego tengo los lápices. Estos de aquí son los Faber-Castell. Y estos son un poco de muchas marcas. ¿Vale? Que los voy poniendo aquí. Pues los que voy comprando. Que van recomendando. Colores pastel. Es un poco, pues, de todas marcas. ¿Vale? Un poco variado. Estos dos conejitos los hice hace poco. Bueno, esto parece un conejo. Esto parece una oveja. No sé muy bien qué parece. Pero un conejo no parece. Y bueno, los hice yo. Les hice su vestidito y tal. Busqué unos patrones por Etsy. Los compré y los hice. Estos son los... Esto para hacer gotitas en 3D de nubo. Que, bueno, están ahí de adorno. En esta caja tengo cables y cables y cables. ¿Vale? Para el ordenador y tal. El libro que me he leído este verano. Que está muy chulo. El libro de los colores. Aquí tengo el... Este digital. El libro digital. Una tarjetita que me hizo una amiga. Esto, pues, lo pinté yo. Y estas pinturas que están ahí, pues, porque quedan bonitas. No porque las utilice, sino porque quedan bien ahí los colores. Ah, esto. Este mueblecito es para el escritorio. Supuestamente es de Ikea. Se puede poner a cualquier escritorio. Pero yo decidí colgarlo de la pared. Que me es más útil y no me ocupa espacio en el escritorio. Me gusta tener los escritorios bastante despejados. Toda esta parte de que está aquí. Esta cajonera. Esto. Y esto es todo de scrap. Os lo voy a enseñar por encima. ¿Vale? Tengo, bueno, este cajón. Bueno, sin comentarios. Os dije que me gustaban los sellos y el coloreo. Pues estos son todos sellos. De diferentes marcas. Mis marcas favoritas son My Favorite Thing. Mama Elephant. Pero bueno, en verdad, le doy un poco a todos los palos. Me gusta todo. La UnFound. Entonces lo tengo, pues, por marca. Etiquetados. Y cuando me apetece pintar, pues cojo alguno. Y pinto. En teoría. ¿Vale? Llevo mucho tiempo ahora mismo sin pintar. Pero bueno. Me gusta mucho hacerlo. Me desestresa un montón. Y me quita un poquito de lo que viene siendo la rutina. Llega hasta el fondo. ¿Vale? De sellos hasta el fondo. Los tengo aquí así porque antes los tenía en un carrito de deque. Antes los tenía en un mueble, antes tal. Pero me causaban ese agobio visual. Y al final los metí en esta cajonera que es de mal. Y quedan bastante bien organizados. Mirad el ruido que hace cuando las cierro de lo que pesa. Pues eso. Sellos. Aquí abajo tengo más sellos. De los pequeñitos y tal. Esto tengo las bolsitas de los sellos. Para meterlos. Aquí tengo las de esta de estampar. ¿Vale? Bueno. Esto es todo el mundo. Sello y coloreo. Sello, 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 sello. Este no pesa tanto. Aquí abajo tengo. Bueno. Rotules de alcohol. Estos son los primeros que utilicé. Que me compré hace un montón de años. Ahora los utiliza mi hija cuando quiere colorear. Aquí tengo un estuche con alcohol y algodón. Cuando tengo que limpiar los rotules de alcohol. Y bueno. Estos son todos de la marca Ojuju. Copic. Y la de esta que no me sale el nombre. Esta marca. La Promark. ¿Vale? Estos son los rotuladores que uso. Y los divido. Los guardo en estos organizadores. ¿Vale? Que los compré en Amazon. Que están muy bien. Y los guardo por colores. ¿Vale? Todos los verdes por un lado. Todos los naranjas por otro. En fin. Y en este estuchito. Como os decía. Que lo hice yo. Tengo el alcohol y demás. Y en este de aquí abajo. Tengo. Más colores. Lápices. De diferentes marcas. Tengo aquí los estos. Que son acuarelables. Los Bruxon Market. Lápices. 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 Estos son los Chameleon. Los rotulares Chameleon. Mirad. Estos estuches vienen muy bien. Os voy a sacar uno para enseñarlo. Como son. Tengo. Creo que tengo dos estuches de este tipo. Los venden en Amazon y en Aliexpress. Y son súper útiles. Son muy grandes. ¿Vale? Y así van. Estos estuches. Estos lápices son de la marca Prismacolor. ¿Vale? Muy suaves a la hora de colorear. Y bueno. En esa otra de ahí abajo. El estuche de los gatitos es igual. Y tengo. Los lápices de la marca Arteza. Pero bueno. Esto lo voy a enseñar un poquito así. Por encima. Ya os digo que aparte. Es todo tema de coloreo. Bueno. Este mueble que está aquí. Esto papel de scrap. Y cartulinas. Y papel que uso para colorear y para imprimir. Los tengo aquí puestos de pie. Y lo que hago es ponerlos en estos sobres grandes tamaño A4 transparente. Y les voy poniendo etiqueta. Soy una asquerosa maniática del orden. Y de la organización. ¿Vale? Pero bueno. A mí esto me gusta mucho. Y me ahorra luego estar teniendo que buscar y a ver qué papel es este. Qué papel tal. Así que los tengo pues así organizaditos. Y así lo veo todo. Cartulinas con los colores que más utilizo. Y luego pues estos son recambios. O sea más papeles de todos los que están aquí. Aquí tengo lo poquito que tengo de papel de scrap. Porque la verdad es que no tengo mucho. Más que nada porque no lo utilizo. Entonces no lo compro mucho. Lo que sí tengo son muchas cartulinas. Tamaño pues ese de 30 por 30. Que sí las utilizo más. Colecciones un poco pues eso. Aleatorias. De cualquier marca. Las que me van comprando simplemente. Las que van saliendo. Perdón. Simplemente las compro si me gustan muchísimo. Y ya si me encantan del todo hago algún álbum. Estas son muchas de Amelie. Que son con las que empecé a comprar. Cuando empezó a gustarme el tema del scrap. Y bueno en esta carpeta que está aquí. Que me la regaló una amiga. Tengo todo lo que viene siendo cartas de color. De todos los lápices. Y todos los rotuladas que habéis visto antes. ¿Vale? Porque si no tengo cartas de color. No puedo colorear bien. Entonces aquí tengo todo un poco guardadito. Y lo he puesto en esta carpeta que me gusta mucho. Y es bastante práctica. Bueno. En esta otra parte del mueblecito de Ikea. Tengo más papeles de scrap. Pero estos los tengo puestos. Aquí en este organizador de escritorio. Que es de Ikea también. Entonces aquí tengo los pequeños. ¿Vale? Los que son del tamaño. No me acuerdo muy bien ahora que tamaño es. Pero bueno. Son pequeñitos. Son básicos. Que los utilizo mucho para la tarjetería. Y los voy comprando cuando salen las ofertas. ¿Vale? Cuando hay rebajas o historias así. Pues los compro. Algunos me los han regalado amigas. En intercambios. Y bueno. Son los que más utilizo. Para el tema de la tarjetería. La Unfound. My Favorite Thing. Bueno. Diferentes marcas. Y los tengo aquí colocaditos. En estas dos cajas. Que son de Kimidori. Tengo en esta todos los restos que me van sobrando. De cartón contracolado. Y en esta tengo todos los restos que me van sobrando. De los papeles de scrap. Que utilizo luego en sobras. Pues para hacer etiquetitas. O historias que luego regalo a la hora de los pedidos. Estas dos cajoneras. Son de Ikea. Creo que es el modelo. Y tengo. Las tintas Distress Oxide. Tengo este cajón lleno. ¿Vale? Las colores que más utilizo. Luego aquí. Tengo unas poquitas más. Las Distress Inc. Que me gustan mucho. Porque coloreo con ellas. Como si fueran acuarela. Ahí detrás. Tengo. Tintas para estampar. Recambios. Y demás. Algunas están cerradas. Porque las compro. Pues eso. En rebajas. Que están muy bien de precio. Estas son las almohadillas. Para entintar. Aquí tengo bases. Para utilizar. Aquí abajo. Tengo todo el mundo. Acuarelable. ¿Vale? Que me gusta. A ver. No utilizo todo. Obviamente. ¿Por qué? Porque cuando empecé a colorear con acuarelas. Pues utilizaba estas marcas. Que. Bueno. Pues eso. Para empezar. Está muy bien. Y luego ya. Si descubres que te gusta. Y que se te da bien. Pues. Te compras de mejores marcas. ¿Vale? Entonces tengo estas. Las Sminky. Y luego tengo estas. Que me gustan un montón. Que son las White Night. Y tengo. Las voy comprando sueltas. Voy comprando. Compro la lata. Cuando hay ofertas. Compro la lata. Y luego voy comprando las pastillas sueltas. Excepto esta. Que es de colores pastel. Que había que. Que comprarla así. Y estaba muy bien de oferta. Las acuarelas de Winson & Newton. Van Gogh. Aquí abajo tengo estas. Que también son las primeras que me compré. Fabelcastle acuarelables. Unos lápices. Para mí. Es lo mejor. Creo que de todo lo que tengo. Es lo que más me gusta. Y estas que son. Metálicas. ¿Vale? Que las utilizo. Para dar un poquito de brillo. A las tarjetas. Aquí abajo que tengo. Aquí abajo tengo stencils. Que los guardo. Así. En estas. A ver. Os lo enseño. Por si os da una idea. ¿Vale? Los guardo en estos archivadores de 6x8. Con fundas de. De Project Light. Los voy metiendo aquí. ¿Vale? Con las fundas grandes. Y así. Pues los tengo más a la vista. Y más organizados. En esta tengo. También stencils. Pero estos son los que hago yo. Con la cameo. ¿Vale? Estas son bases de trabajo. La de cristal de Weyar. Que es la primera que me compré. La de Baese. En esta que es magnética. Que va muy bien. Para el tema de los stencils. Y en este estuchito. Que hice yo. Que es un estuche. Para mí es muy especial. Porque es el estuche que hice. Para grabar el primer taller online. De costura de iniciación. Al mundo de los neceseres. Donde fue que empezó toda la andadura. Esta tan preciosa. De talleres online que hago. Y aquí tengo pues. Herramientas. Que voy comprando. Y que me van haciendo mis amigas. De estas de 3D. ¿Vale? Para el tema de tarjetería. Project Light. Y demás. Aquí abajo tengo. Estas de corte. Guillotinas de izaya. Y aquí abajo tengo. Más. De corte. Esta es una guillotina grande. Que la uso mucho. Y estas son dos izayas. Esta corta normal. Y esta negra. Corta así como a bocaditos. En el primer cajón que tengo. Ah. Tengo. Para hacer libretas. Las. A ver. Las agendas me las hago yo. Todos los años. Me hago yo la agenda. O las libretas que necesito. Para apuntes. Me las hago yo. Y luego también para mi hija. O cuando tiene algún regalo para hacer. Suelo hacer libretitas. Que siempre pues son muy útiles. Aquí abajo tengo. Goma eva. Que utilizo para las tarjetas. Fundas para. Para ponerle. Para la plastificadora. Perdón. Aquí abajo. Aquí abajo tengo todo lo que es de la. De la cameo. Las estas de corte. Pegamento. Vinilo textil. Que utilizo para personalizar. Cuando me pide alguien. Que quiere personalizar los pedidos. Pues utilizo vinilo textil. Y dentro de esta cajita. Pues tengo los cables de la cameo. Cuchillas. Herramientas. Aquí abajo tengo. Esta de plastificar. Una. Para calcar. ¿Cómo se llama? Esta de luz. Aquí tengo las etiquetadoras. Y aquí tengo los recambios. De las etiquetadoras. Esta es la primera que me compré. Me funcionó durante. Dos meses. Y ahora me va de aquella manera. Así que ahora uso esta. Y que más. Tengo aquí. El cajón del Brishi Brishi. Tengo lentejuelas. Brillos. Cristalitos. Todas estas cositas que voy comprando. Para la tarjetería. Poco a poco. Muchas de ellas las compro. Muchas no. Creo que la mayoría. Menos esto. De La Unfam. Creo que son todos. 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 Todos de Aliexpress. ¿Vale? Y. Este cajón. Es el cajón de repuestos. Recambios. Tengo pegamento. Cinta doble cara. Estas son las. Estas para la máquina de escribir. Más pegamento. Lápices. Dentro de este estuche. Que hice yo. Tengo un montón de lápices. Bolígrafos y tal. Recambios también escolares. Para mi hija. Este es el armario. Donde tengo todas mis telas. Este bolsito. Pues es muy especial. Me lo regaló una amiga. Que para ella es el bolsito muy especial. Así que. Bueno. Lo tengo yo. Que me gusta muchísimo. Y me da pena usarlo. Porque tiene un valor sentimental bastante grande. Esto me lo regaló una amiga también. Y esto que está aquí es un muestrario de telas Vichy. Que son las que más suelo utilizar. Para hacer las combinaciones. Los combos. Para cuando tengo que trabajar. Son las que más me piden. Entonces pues tengo un muestrario. Para cuando tengo que comprar más colores. Bueno. Abrimos el mueble. Vale. Lo tenemos. Os enseño primero un visual así. Amplio. Y os voy a ir mostrando lo que tengo. Telas. Aquí tengo lonetas. Yo trabajo mucho con lonetas. Buenas. Vale. Con lonetas de calidad. Y con algodón. O pelín. Vale. Trabajo mucho con eso. Estos son como más los básicos. Aquí abajo tengo tela waffle. Que os gusta mucho. Y me la pedís mucho. Aquí arriba tengo los Vichy. Lizos. Intento separarlos por colores. Vale. Y por temática. Aquí abajo tengo muchas estampas de flores. Y aquí tengo los lisos. Que son más que nada para hacer los forros y demás. Aquí tengo esto que veis aquí. Tengo proyectos a medias. Tengo pruebas. Tengo proyectos terminados. Algunos pedidos que están aquí también para enviar. Esto es guata. Ocupa un montón de sitio. Y no soporto verla por medio. Así que lo pongo ahí. Estos son álbumes de Project Life. Vale. Que voy haciendo. Aquí abajo. Esto rosa que veis es el tema del packaging. Aquí abajo también hay packaging. Tengo algunas libretas. Esto es un poco random. Tengo folios. Cartoonas de colores y tal. Sobre todo cosas para el colegio. Para los niños. Aquí en esta cajita tengo restos de... Esto es una pelota de mijo. Bueno. Y aquí tengo restos de... ¿Cómo se llama? De polipiel. Estos son los cartones que utilizo. ¿Vale? Para guardar las telas en forma vertical. Como las acabáis de ver. Las enrollo en estos cartones. Que son cartones duritos. Y así mantengo siempre las telas ordenadas. Fácil de encontrarlas a la vista. Y no se arrugan. Estos son un organizador con todos los botones snaps. Que los utilizo mucho. Y aquí abajo. Que os lo voy a enseñar ahora. Es una caja organizadora de hilos. Es súper práctica. Las compré hace poco. Es súper útil. ¿Vale? Podemos tener todos los hilos bien guardados. Y colocados. Y a simple vista bien. Aunque tiene un pero. Y es que solamente entran hilos de un tamaño. ¿Vale? En la descripción os lo pondré. Y cuando leáis el artículo. Si os interesa adquirir la caja. Pone que no pueden ser de... Más altos de tal medida. ¿Vale? Y tiene tres pisos. Uno, dos y tres. Estos hilos que tengo aquí. ¿Vale? De colores. Son muchos para coser normal. Y muchos. O sea, para costura de... En cosetodo. Como se suele llamar. Y muchos otros son para lo que viene siendo la máquina de bordar. Yo antes bordaba mucho cuando trabajaba con... Haciendo cositas para los niños. Bordaba mucho la tela. Personalizaba con nombres, con dibujos y tal. Tener en cuenta que si os ha gustado esto para... Para organizar y tal. Que... Que los hilos tienen que tener una altura. Porque si no, no caben y no te cierra la tapa. Y bueno, yo creo que ya os enseñé todo. Creo, ¿no? Ya os enseñé toda la habitación. Todo mi taller. Donde yo trabajo. Y donde paso la mayoría del tiempo aquí metida. Nada. Os hago otra visual. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis algo, preguntarme por algo en concreto. Pues me vais a escribir un comentario que os voy leyendo y os contesto. Y bueno, acordaros por supuesto de suscribiros. Darles un like a este vídeo. Y quedaros en este canal que vienen muchísimas cosas súper chulas de costura. Un saludo muy grande y hasta la próxima.